No te digo, vecina, que ese es un... Y ahora a ti, ¿qué te pasa? Mamá, mi novia me pidió para cortar con ella. ¿Quién? ¿La hija de la vecina aquí presente? Sí, mamá, no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? La vida continúa, hay más mujeres por el mundo. Ya encontrarás a otra. Pero dime, ¿quién cortó primero, ella o tú? Ella me dijo que yo le corte primero. Y aquí tengo su cabeza. ¿Qué? Era cortar la relación, burro. Amor, prepárate para lo que se viene. Uy, amor, qué rico, ya estoy lista. Tienes que aguantar. No te preocupes, yo aguanto todo. Tenemos que estar juntos en esto. Claro que sí, mi rey, siempre juntos. Nadie debe tirar la toalla. Hasta el amanecer, mi amor. Ven, que yo estoy preparada para lo que se viene. ¿Segura? Pues se vienen las deudas de la luz, el agua, pagar la tarjeta de crédito, el alquiler. Ya estamos jodidos. Y yo pensando que se venía otra cosa. Cómeme y pide tus deseos. A ver. Bien, ya tengo computadora. A ver otro. Por fin. Ya tengo celulares nuevos. Voy a ver mi serie favorita. Lexito, pásame tu cuaderno ahora. Sí, mamá. Aquí tienes. ¿No hiciste la tarea? Ahora sí. Eh... Espera. No jodas. ¿Me comí toda la mandarina? Ay, amiga. No sé qué hacer. ¿Y qué ocurre ahora? Mi novio no viene ya hace 10 días. Me dijo que voy a comprarte un regalo y ya vuelvo. Desde ahí, nada que viene el desgraciado ese. ¿Pero quién se cree este tipo, eh? ¡Es él! ¿Quién? Mi novio. Ya vuelvo. Voy a abrirlo. Dale. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Tú, maldito infeliz. ¿Pero qué pasa, amiga? Él es mi novio, amiga. ¿Pero qué hace aquí este? ¿Cómo va a ser tu novio si le conocí recién hace 10 días? Espera. Pucha, ya te jodiste, maldito. Eh... Ya vuelvo, ¿sí? Voy a traerles un regalo para cada uno. Nosotras te vamos a meter en un regalo, pero en pedazos. Hola, vecino. Vecino, le traje esta bolsa de naranja que su esposa me pidió. Allá, gracias, vecino. Amor, ¿tú pediste esta bolsa de naranja? Sí, amor. Están tocando. Ya vuelvo. Vecino, aquí tengo otra bolsa de naranja. Gracias, vecino. Qué raro. ¿Eh? Vecino, aquí tengo otra bolsa más de naranja. Chao. Amor, ¿por qué el vecino trae a cada rato bolsas de naranjas? Ah, es que me sirve como energizante cada vez que me deja sola en las noches. Ah, ya, amor. ¿Pero cómo? Ya habrás botado la basura, ¿no? Ay, verdad. ¿Ahorita lo hago ya, mamá? Ay, este adoptado. ¿Qué? Toto lo tengo que hacer yo. Claro, como soy la empleada, seguro. ¿Y la bolsa? ¿Dónde está? Justo ahí estaba. Mejor lo bota ahorita. Muy bien, ya se lo llevo el camión. No, mi bolsa. ¿Dónde está? Ya lo boté, tal como me dijiste. No, ¿qué hiciste? Eso no era la basura. Ahí estaba mi ropa nueva que compré por internet. Escúchame bien. Si no encuentro mi bolsa, tú serás el próximo a meterte ahí. Ay. Ya me enteré de todo. Ayer, una de ustedes se fue a la discoteca. Sin mi permiso. Sin autorización. Yo jamás en la vida hacía esas cosas. Nunca me escapaba de la casa. Pero qué sinvergüenza eres. Esta, a su edad de ustedes, se escapaba a la fiesta. Y es más, no venía hasta en una semana. Y a ustedes que les hace un drama por salir un rato a la discoteca. Ay. Ya, mamá. Es que no me dabas permiso, pues. ¿Otra vez tarde? ¿Se murió tu compañero del trabajo? ¿O hubo un cumpleaños? ¿Qué excusa más me vas a inventar? Creo que mejor de ver. Gordo. Me trajiste un regalo. Ay, no. Perdón. En serio. Te juzgué mal. Soy una estúpida, ¿verdad? No, mi amor. Está bien. Es normal que te preocupes por mí. Y dime. ¿Estás contenta con tu regalo? Sí, mi amor. Pero más contenta va a estar una tal Rosa. Que no soy yo. Maldita hijuepu. Ya casi. Sí, diga. ¿Otra vez usted? ¿Qué le dije? Ya, dejémoslo así. Debe ser algún número equivocado. ¿Eh? Sí, diga. Nuevamente usted. Pero no te cansas de llamarme. Pensé que ya habíamos quedado como amigos. ¿Quién es, amor? Ah, es mi ex. Se ve que no me supera. No tengo la culpa. Tú sabes que yo te soy fiel. Uy, ¿otra vez? Pásame a mí. Yo contestaré. ¿Hola? Ajá. Ay, ay, ay. Comprendo. No te preocupes. Contigo todo bien. Chao. ¿Y qué te dijo, amor? Me dijo que le dejes de estar llamando en las madrugadas. Mientras, yo estoy dormida. Y pronto se va a casar. ¿Oíste bien? Señor que no me supera. Amor, un favor. Dime. ¿Qué polo me quedaría mejor? Yo creo que el guinda se te vería increíble. ¿Pero estás seguro, amor? ¡Obvio! Ayer vi a una chica con ese polo y se veía hermosa. ¿Qué? ¡Maldito infiel! Segurito, ayer estuviste con una de tus trampas, ¿no, payaso? ¿Pero qué hablas, mi amor? Lárgate de aquí con esa mujer, que de segurito es tu amante. ¡Ahora sí, jamás! ¡Es mi prima! ¿Ah? La chica de polo guinda es mi prima. ¿No te acuerdas que compraron juntas el mismo polo? ¿Ah, sí? Ah, ¿verdad, no? Entonces, esto sí me caería, ¿no? ¿Por qué no funciona? ¿Y ahora este loco? ¿Qué le ocurre? ¿Aló? ¿Nada? ¿Aló? ¿Aló? Oye, loco, ¿qué haces con ese celular? Señorita, llamo y llamo a cada rato y por más que trato, no entra la llamada. No sé por qué. A ver, dame. Pues sí está sonando y normal está entrando la llamada. ¿Y qué fue lo que hiciste para que suene? Lo lógico. Llamé a mi número nada más. ¡Qué raro! ¿Y tú? ¿A qué número llamaste para que no suene? ¿A mi propio número? Es obvio, ¿no? ¡Ey! No sabes lo que me pasó. No me importa. Chao. ¿Puedo leer el futuro? Sí, cómo no. Ahorita tu novio te va a llamar y te va a decir lo mucho que te ama. Sí, ¿en serio me amas mucho? Gracias, mi amor. ¡Guau, hermana! ¿En serio lees el futuro? Claro que sí. La primera es gratis. Pero si quieres saber tu futuro, te va a costar 100 soles. ¡Ah, su! ¿Tanto cuesta? El cerebro duele, hermana. ¿Qué crees? Ya, aquí está. Ahora dime, ¿mi novio me engaña con alguien? A ver... Sí, hermana. Te va a engañar. ¿Y con quién diablos me va a engañar? ¿Ah? ¿Conmigo? Gracias. Ahora sí me voy en la casa de tu novio. Chao. Hola, amor. ¿Ya llegué? Hola. Ya está la comida. Qué rico que ya me muero de hambre. ¿Sucede algo? ¿Y ese olor de dónde viene? A ver, tú. ¿Pasa algo, amor? Pero mira tú. Vienes apestando perfume barato. Ya dime, ¿con quién te estás revolcando? ¡Habla! ¿Otra vez vas a comenzar de nuevo? Dime de una vez. Sé que tienes tu amante. Pero, ¿ya no te acuerdas que yo trabajo en una tienda de perfumería? Eh, sí, ¿no? Pero qué tonca eres. Bien, hijas. Como se han portado bien en estos meses, sacaron buenas calificaciones. Fueron obedientes. Les he traído un regalo para cada una de ustedes. Esto es para ti, mija. Genial, mamá. Muchas gracias. Y esto para ti. Gracias. ¿Y por qué a mí unos calzones, mamá? ¿Y a ella un celular? Ay, hija. Es que revisé tu ropero y no tienes ni un calzón para ponerte. No sé si lo dejas olvidado en algún lugar o te lo quitan. Ay, mírale, qué hermoso. ¿Cómo se divierte escuchando su música? Si supiera este que su verdadero padre es un tal Luis, el dueño de una discoteca que asistía antes. Justo ahí me conocí con el cuernudo de su padre. Mamá, ¿cómo que mi papá es cuernudo? ¿Tú no estabas escuchando música? Estaba desconectado. Solo bailaba por gusto. Bueno, hijo, tengo que borrarte la memoria de todo lo que oíste. No, mamá. No le diré a mi papá que es un cachudo. Venga acá, maldito chismoso. Ya traje esto para comer juntos, amor. Genial, amor. Ahora ábrelo. Listo, amor. Con esto sabrá rico. ¿Pero qué haces? Yo no como picante, amor. Pero yo sí. Me encanta el picante. ¿Ah, sí? Entonces trae para acá. A mí me gusta con tierra. Y un poco de sal. Huele rico. Ay, amor. Oh, ya lo echaste a perder. Por fin una gaseosa bien helada. Papá, ¿me invitas? ¿Pero qué? Tú todo me quitas. Vete por allá, no molestes. Invítale, pues. Qué egoísta eres, ¿no? No quiero. Yo le di plata. Que vaya a comprar en la tienda. Malo. Vamos, hijo, a la tienda. Ahí el bodeguero siempre te regala una gaseosa gratis. ¿Ya ves? Vayan ahí. A mí también siempre me regala una gaseosa gratis. No sé por qué. Obvio que te regala gratis. ¿Por qué será, no? Chao, papá. ¿Ah? ¿Ya ves? Aquí clarito está que este güey te engaña. Clarito. Pero yo veo aquí dos corazones. Tú lo has dicho. Dos corazones. Tu marido tiene a otra. Y encima un hijo. Por eso salen los corazones. Este desgraciado me está engañándome entonces. Y hasta tiene un hijo. Ya llegué, amor. Dime quién diablos es la otra. Y un hijo encima. Pepe, Juana. ¿Los dos se conocen? Entonces, la carta hablaba de dos esposas. Venga aquí, maldito desgraciado. Chao.